¿Sabías que tienes una gran biblioteca al alcance de tu mano? E-Biblio es un servicio público totalmente gratuito de préstamo en línea de libros electrónicos, audiolibros, revistas y otros contenidos digitales ofrecido a través de las bibliotecas públicas españolas. Disponible las 24 horas los 7 días de la semana, 365 días al año, desde cualquier dispositivo, mediante descarga o directamente en línea, con conexión a Internet o sin ella. Impulsado por el Ministerio de Cultura y Deporte, E-Biblio es un servicio gestionado por los servicios de bibliotecas de las comunidades autónomas. No importa la localidad en la que vivas, te da acceso a todo tipo de contenidos en las distintas lenguas oficiales del Estado. También en idiomas como el inglés, el francés o el alemán. Los grandes clásicos de la literatura española y universal comparten estantería virtual con la mejor narrativa actual. ¿Lo tuyo es la poesía? ¿El teatro? Autores como García Lorca, Valle Inclán o Gloria Fuertes te esperan en E-Biblio junto con un amplio catálogo de autores contemporáneos. Hay lecturas para todas las edades y gustos. Los más pequeños pueden sumergirse en una amplia selección de literatura infantil, cómics, cuentos y libros ilustrados adaptados a su edad y a su nivel de lectura. Los jóvenes tienen todo tipo de historias para elegir, ya sean modernas o clásicas, y materiales de apoyo para sus trabajos escolares. Si eres estudiante o te interesa profundizar en algún tema, E-Biblio dispone de una amplia colección de ensayos especializados y obras generales de carácter divulgativo, ciencias sociales, humanidades, arte, ciencia y tecnología, filosofía y más. En E-Biblio adaptas el texto a tus necesidades personales. Puedes modificar el tamaño y el tipo de fuente o activar la lectura del texto con voz. También cuenta con una colección de libros de lectura fácil. Con los audiolibros de E-Biblio experimenta otra forma de leer. Descansa a la vista y escucha una historia apasionante mientras, por ejemplo, haces deporte, vas camino al trabajo o cocinas. El Jardín Olvidado, de Kate Morton. Narrado por Cristina Mauri. Aprovecha un descanso en tu jornada para leer la prensa o ponerte al día con alguna revista. Tienes mucho donde elegir. Literatura, actualidad, tecnología, historia, cocina. ¿Te animas a usar E-Biblio? Es muy sencillo. Para empezar a leer, solo necesitas el carnet de tu biblioteca pública, donde te facilitarán el usuario y la contraseña con los que accederás al servicio. Busca la app de E-Biblio en las tiendas de iOS y Android. Descárgala gratis en tu smartphone o en tu tablet. Introduce tu usuario y contraseña. Selecciona el catálogo de tu comunidad autónoma y navega por la amplia oferta de contenidos digitales disponibles. También puedes leer los libros en tu ordenador y en tu e-reader compatible con el formato ePUG. Selecciona varios contenidos electrónicos a la vez y entra con tu cuenta personal en diferentes dispositivos al mismo tiempo. E-Biblio te permite disfrutar de la lectura en cualquier lugar y a cualquier hora. Y recuerda, E-Biblio es gratuito. Para solicitar ayuda o más información, consulta www.ebiblio.es o ponte en contacto con tu biblioteca pública. ¡Empieza ya! Vayas donde vayas, E-Biblio va contigo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!